¿Cuál es su opinión sobre el recién incremento salarial aprobado por el Presidente de la República, Nicolás Maduro? Mira, yo lo que puedo decirte es que tenemos año nuevo, pero siguen las mismas prácticas, los mismos errores. Efectivamente, se decreta un aumento salarial sin que se tomen las medidas económicas que se requieren actualmente para resolver esta crisis coyuntural que tiene Venezuela. Mientras estas medidas de aumento salarial se tomen de manera aislada, los resultados van a ser los mismos. Solo van a terminar ayudando para que se genere mayor inflación, por supuesto se pierdan más puestos de trabajo y siga aumentando la recesión económica que vive Venezuela. El aumento salarial no es efectivo en la misma medida que no sea capaz de aumentar el poder adquisitivo del salario de los trabajadores. Y lamentablemente, como lo vimos el año pasado, tantos decretos de aumento salariales y cada vez los venezolanos pueden acceder a menos bienes y servicios. Así que este nuevo error lo que va a tener son los mismos resultados del año pasado. Y si lamentablemente el año pasado tuvimos más de 700% de inflación, no tengo la menor duda que este año, de seguir con estas prácticas equivocadas Nicolás Maduro, la inflación este año va a estar por encima de 2.200%. ¿Cuántas empresas más o menos usted cree que pudiesen cerrar? Mira, es difícil determinarlo de esa manera. Lo que sí te puedo decir es que la pequeña y mediana empresa que cada día tiene una carga legal mayor, mientras tienen un mercado más restringido, que no pueden colocar sus bienes y servicios, que no pueden aumentar la producción porque no consiguen la materia prima o los insumos que son importados, sencillamente no podrán aumentar sus niveles de gasto. Y estos decretos de consulto lo que hacen es duplicar el nivel de gasto, o de gasto fijo, como llaman contablemente este tipo de gasto, las empresas pequeñas y medianas no podrán soportarlo. Entonces, ¿cuáles son las prácticas correctas? Las prácticas correctas, por supuesto, serían, primero que nada, una disciplina fiscal. De hecho, el propio gobierno nacional no aumenta sus ingresos, pero sí está aumentando su gasto. Y la pregunta es, ¿cómo va a financiar el gobierno este aumento salarial? La respuesta es muy sencilla, emitiendo dinero inorgánico. Es decir, prendiendo la maquinita, y al prender la maquinita de emisión de dinero, con ello también está aumentando la inflación. Así que hay que tomar medidas de disciplina fiscal, hay que eliminar todos estos controles que además de ineficientes, solo han servido para focos de corrupción, como son ese tipo de cambio que solo favorece a los enchufados del gobierno y que no le llega al pueblo. Pero que solo sirve para hacer actos de corrupción, cobrar comisiones en dólares, y por supuesto, mientras tú tengas esa práctica, no estás incentivado.